En el municipio de Francisco Zeta Mena, en la punta norte del estado de Puebla, fue detenido Marco Antonio, 32 años, en posesión de 10 bolsas de cocaína y un arma tipo revólver, así como 4 cartuchos útiles, calibre 38. Antonio está relacionado con homicidios en la localidad de Benito Juárez, en ese mismo municipio.